Música Marcos capítulo 15 versículo 16 hasta el 21 Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio es decir al pretorio la residencia del procurador Y convocaron a toda la cohorte romana Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron Y comenzaron a vitorearle salve rey de los judíos Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían Y poniéndose de rodillas le hacían reverencia Y después de haberse burlado de él Le quitaron la púrpura le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo Simón de Sirene El padre de Alejandro y Rufo A que llevara la cruz de Jesús Cuando pensamos en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario Lo que suele venir a la mente de muchos son los sufrimientos físicos que Jesús tuvo que padecer Desde la agonía del arresto hasta la crucifixión Sin embargo cuando nosotros leemos el relato de los evangelios Nos llama la atención que ninguno de los evangelistas se detuvieron a detallar minuciosamente los padecimientos físicos de Jesús Y en el resto del Nuevo Testamento apenas se mencionan Por ejemplo Marcos nos dice en el versículo 15 que estudiamos la semana pasada Que Pilato mandó a azotar a Jesús antes de entregarlo para ser crucificado Los romanos eran particularmente crueles al aplicar este tipo de castigo Para el que usaban un látigo hecho con tiras de cuero En las que se insertaban pedazos de metal y de huesos puntiagudos Manejados por un experto que sabía cómo causar el mayor daño y el mayor dolor De hecho algunos morían en medio de aquel suplicio Pero ninguno de los evangelistas nos cuentan con detalles Lo que esa flagelación produjo en las espaldas de nuestro bendito Señor y Salvador La carne rasgada hasta las vísceras Producían un dolor insoportable Mis hermanos aquello tiene que haber sido brutal Pero Marcos nos dice simplemente que durante el juicio civil Pilato ordenó que azotaran a Jesús Más adelante al hablar de su crucifixión en el versículo 24 Marcos la describe con tres palabras Tres palabras y son las mismas palabras en el original Cuando le crucificaron Eso es todo Cuando le crucificaron Se repartieron sus vestidos Echando suerte sobre ellos Esta forma de ejecución inventada por los persas Luego perfeccionada por los romanos Es reconocida aún al día de hoy Como uno de los castigos más horrorosos Que alguna vez haya sido inventado Por la crueldad y el sadismo del ser humano Solo veremos la semana que viene Si el Señor lo permite Pero Marcos lo dice en una forma tan escueta Tan escueta No hay ninguna descripción detallada De lo que implican esas tres palabras Cuando le crucificaron Como si el Espíritu Santo quisiera llamar nuestra atención A otros aspectos de la muerte de Cristo en la cruz Y no es que debamos desestimar el dolor y la agonía Que padeció nuestro Señor en todo el proceso De su juicio y de su ejecución No mis hermanos los sufrimientos de Jesús Los sufrimientos físicos de que Jesús tuvo que padecer Para salvarnos son sencillamente indescriptible Es imposible para cualquier predicador Encontrar las palabras adecuadas Para exponer cualquiera de los pasajes De los evangelios que hablan de la pasión De nuestro Señor Jesucristo Mis hermanos el Señor me es testigo De lo difícil que ha sido para mí Predicar, exponer la palabra Tanto el domingo pasado como en la mañana de hoy Pero si salimos de este lugar Simplemente sintiendo pena por Jesús Habremos perdido de vista lo más importante de esta historia El significado redentor de sus padecimientos Hay algo mucho más profundo aquí Que el relato de una ejecución cruel y dolorosa Que yo espero el Señor me conceda mostrar En esta mañana en una forma clara y sencilla Pero al mismo tiempo impactante y transformadora Porque si bien es cierto que Marcos No menciona con detalles los sufrimientos físicos de Cristo Por alguna razón si detalla su vergüenza Si detalla su humillación Como veremos en la mañana de hoy Ahora antes de entrar en nuestro texto directamente Permítanme recordarles de nuevo Donde nos encontramos en este momento A partir de su arresto durante la medianoche del viernes El Señor Jesucristo tuvo que pasar por tres audiencias Durante el juicio religioso Y tres audiencias más durante el juicio civil Antes de ser condenado a muerte Una delante de Pilato Otra delante de Herodes Y una vez más delante de Pilato Marcos nos dice en el versículo 15 Que luego de haber intentado por todos los medios posibles Evitar la condena de Jesús Pilato decide cobardemente complacer a la multitud Y entregarlo para que fuera crucificado Sin embargo por el capítulo 19 del Evangelio de Juan Que no vamos a buscar y considerar en este momento Sabemos que en este punto de la historia Todavía Pilato tenía la esperanza De que si castigaba severamente a Jesús La multitud probablemente sentiría pena por él Y le dejarían soltarle Lean en sus casas Juan capítulo 19 Yo no voy a entrar en esa parte de la historia Así que Pilato para poder provocar a la multitud A sentir compasión por Jesús Dejó el camino abierto para que los soldados Que estaban en el pretorio Desataran contra él Todo el sadismo Toda la crueldad De la que es capaz Un corazón dominado por el pecado Y eso nos lleva A la primera escena de nuestro pasaje Y que hemos titulado Una grotesca parodia De homenaje real Una grotesca parodia De homenaje real Marco nos dice en el versículo 16 Que los soldados tomaron a Jesús Lo llevaron de nuevo al palacio Es decir al pretorio Muy probablemente al patio Del palacio De la residencia del procurador Y una vez allí Convocaron a toda la cohorte romana La cohorte era una unidad militar Compuesta por 600 soldados El 10% de una legión Que estaba compuesta por 6.000 soldados Y aunque es muy probable Que esa cohorte En el pretorio No estuviera completa Debemos suponer Que el número de soldados Que estaban custodiando El palacio Durante la fiesta de la pascua Debía ser considerablemente alto Ya hemos dicho Que Jerusalén Era un hervidero de gente Durante el tiempo de la pascua Y que el nacionalismo judío Estaba a flor de piel Ellos necesitaban Un contingente militar Que pudiera sofocar Cualquier rebelión Entre los judíos Estos soldados Eran reclutados Fuera de palestina Y de manera Intencional Para que no tuvieran Ninguna atadura emocional Con los judíos Eran hombres sumamente disciplinados En el sentido militar Pero groseramente Inmorales Y sádicamente crueles De manera que una vez Dentro del pretorio Y teniendo probablemente La aprobación de Pilato Estos soldados Decidieron tener Un poco de diversión A costa de Jesús Convirtiéndolo Convirtiéndolo En la caricatura De un monarca Así que llamaron A todos los soldados Que estuvieran disponibles En el palacio Para llevar a cabo Una grotesca parodia De coronación real Ahora hermanos Imagínense por un momento A estos soldados Acostumbrados a ver A los Césares En toda su pompa En todo su esplendor Viendo a Jesús En una condición Absolutamente deplorable Casi desnudo Con la carne Desgarrada Por los latigazos Pretendiendo ser un rey El rey de los judíos Para ellos Esto era el colmo De la locura Era el colmo De la insania No podía haber otra explicación Que el hecho De que Jesús Era un lunático Marcos nos dice Que ellos convocaron A toda la cohorte Para montar un circo Una comedia Un espectáculo Alrededor De la persona De Jesús Vengan Vengan a rendirle honor Vengan a rendirle Pleitesía A este nuevo rey Por supuesto Lo que ellos no sabían Es que en ese momento Al hacer lo que estaban A punto de hacer Ellos estaban cumpliendo Al pie de la letra Todo lo que Jesús Había profetizado Marcos 10 Aquí subimos A Jerusalén Y el hijo del hombre Será entregado A los principales Sacerdotes Y a los escribas Y le condenarán Y le condenarán A muerte Y le entregarán A los gentiles Y se burlarán De él Y le escupirán Lo azotarán Y le matarán Y tres días después Resucitará Cada detalle De esta profecía Se cumplió Punto Por punto La burla La humillación Los latigazos La muerte Y la resurrección Marcos nos dice Que lo primero Que ellos hicieron Fue vestirle Con un manto De púrpura El color De la realeza Mateo Nos dice En el texto Paralelo Que primero Le desnudaron Y luego Pusieron Sobre él Un manto Escarlata Este era Muy probablemente El manto De algún soldado Que con el paso Del tiempo Y por la acción Del sudor Se fue Descoloreando Hasta adquirir Ese tono Purpúreo Que lo hacía Perfectamente Apropiado Para la diabólica Diversión De los soldados El rey De reyes Y el señor De señores Digno De toda Gloria Digno De toda Majestad Cargando Sobre su Cuerpo Lacerado El manto Apestoso Y sudoroso De un soldado Romano Y para Completar La parodia Uno de ellos Encontró Algún Arbusto De espinas Muy abundante En palestina Y le Tejió Una corona Simulando La corona De laurel Que solía Llevar El césar Y la Y la Colocó Sobre Su Cabeza Para Añadir Dolor Al Insulto Mateo Añade El detalle De que También Pusieron En su En su Mano Una caña Probablemente Una vara De bambú O algo Similar A modo De cetro Estos hombres No escatimaron Detalle Alguno Con tal De ridiculizar A ese Que decía Ser El rey De los judíos Y allí Estaba Jesús En medio De los soldados Con el Manto El cetro Y la Corona Pero la Parodia Apenas Comenzaba En los Versículos 18 Y 19 Marcos Describe El homenaje Que los Soldados Comenzaron A tributarle A Jesús Luego de Haberlo Disfrazado De rey Dicen El versículo 18 Que comenzaron A vitorearle Salve Rey De los Judíos Era típico En esos Días Que los Súbditos Saludaran Al nuevo Rey Recién Instalado En el Trono Con palabras Muy similares A la que Los soldados Están Usando Aquí Era una Señal De aceptación Y de Sumisión A este Nuevo Rey La palabra Salve Es un Imperativo Que significa Regocijao Te Saludamos Con Regocijo Oh Rey De los Judíos Y nos Postramos Delante De ti En humilde Adoración Y sumisión Para ellos Era tan Ridículo Pensar Que ese Hombre Que había sido Convertido En un Guiñapo Humano Pretendiera Rivalizar Con el Poder Del César En su Distorsionada Interpretación De lo Que Jesús Había Dicho En el Juicio Acerca De Él Y es Muy probable Que esa Burla También Fuera Dirigida No solamente Contra Jesús Sino También Contra Los Judíos Recuerden Que ellos Aceptaban A regañadientes La Ocupación De Roma Y Era Como Decir Es Con Esta Clase De Monarca Que esta Gente Pretende Doblegar El Poder Del Imperio Romano Es Con Este Rey De Los Judíos Es Con Esta Clase De Rey Y Tal Parece Que a Medida Que Aumentaban Las Burlas Así Aumentaba En Ellos La Crueldad El Sadismo Y El Desprecio Hacia La Persona De Jesús Versículo 19 Le Golpeaban La Cabeza Con Una Caña Y Le Escupían Poniéndose De Rodillas Y Poniéndose De Rodillas Le Hacían Reverencias Los Tres Verbos Que Marcos Usa Aquí Se En Tiempo Imperfecto Y Eso Indica Que Se Trataba De Acciones Continuas Una Y Otra Vez Esta Turba De Soldados Enardecida Tal vez 200 300 Soldados Golpeaban Y Escupían A Jesús Un Símbolo Universal De Desprecio Mientras Hacían Reverencias De Rodillas Delante De Él No Sabemos Por Cuánto Tiempo El Señor Fue Sometido A Esta Retorcida Y Perversa Diversión Pero Después De Haber Saciado Su Crueldad Dice Marcos Que Le Quitaron El Manto De Púrpura Para Sacarlo De Nuevo Ante La Multitud Versículo 20 Dice Que Después De Haberse Burlado De Él Le Quitaron La Púrpura Le Pusieron Sus Ropas Y Le Sacaron Para Crucificarle Mis Hermanos No Hay Palabras Apropiadas Para Describir La Agonía La Vergüenza La Humillación Que Nuestro Señor Jesucristo Tuvo Que Padecer Para Salvarnos Hasta Qué Punto Estuvo Dispuesto A Descender En Su Humillación Al Permitir Ser Tratado Como Una Escoria Humana Como El Peor De Los Criminales Es Difícil Imaginar El Estado En Que Quedó Jesús Después De Ese Suplicio Aún Antes De Llegar A La Crucifixión Su Cabeza Coronada De Espinas Que Se Hundían En Su Sien Mientras Los Soldados Le Golpeaban Con Furia Con La Caña Que Habían Puesto En Su Mano La Sangre Corriendo A Borbotones Sobre Su Rostro Mezclada Con La Saliva De Cientos De Soldados Que Le Escupían En La Cara Y Todo Eso Mientras Se Postraban Arrodillados Delante De Él Para Reverenciarle Y Sin Echar A un Lado El Dolor Punzante Que Debía Haber En El Corazón De Jesús Al Exponerse A Un Cuadro Tan Grotesco De La Condición Del Hombre En Su Estado Caído Miren Mis Hermanos Es Horroroso Pensar Que Un Ser Humano Cualquiera Tenga Que Experimentar Semejante Humillación Pero Es Mil Veces Más Horroroso Imaginar Al Hijo De Dios Siendo Avergonzado Y Despreciado De Ese Mundo Ayer Ayer Le Decía A Mi Esposa Que Estudiando Este Pasaje Vino Mi Mente Cuando Los Amigos De Job No Vieron En Ese Estado Recuerdan Al Final Del Capítulo Dos Dice Que Se Sentaron En El Suelo Con Él Por Siete Días Y Siete Noches Sin Que Nadie Le Dijera Una Palabra Porque Veían Que Su Dolor Era Muy Grande Y Yo Me Pregunto Cómo Deberíamos Nosotros Exponernos A Un Pasaje Como Este Miren Hermanos Debemos Orar De Verdad Que El Señor Sensibilice Nuestro Corazón Si Hay Algo Que Me Ha Golpeado El Alma En Estos Días Es Que Yo Creo Que Yo No Siento Todo Lo Que Debería Sentir Ni Experimento Todo Lo Que Debería Experimentar Al Estudiar Un Pasaje Como Este Pero Como Decíamos Al Principio Este relato No se Escribió Para que Sintamos Pena Por Jesús No Mis Hermanos Este relato Se Escribió Para que Para que Podamos Tener Un Mejor Entendimiento Del Evangelio Para Para que Podamos Entender Lo Que Dios Estuvo Dispuesto A Hacer Para Perdonar A Pecadores Culpables Y Mantener Intacta Su Justicia El Salvador De Los Pecadores Tenía Que Sustituirnos En Todo Aún En La Vergüenza Y En La Humillación Que Merecen Nuestros Pecados Somos Nosotros Los Que Merecemos Que Dios Nos Escupe En El Roto Por Causa De Nuestros Pecados Jesús Tuvo Que Sustituirnos En Esa Humillación Como Dice Juan Carlos Hay Un Profundo Significado En Cada Jota Y Cada Tilde De Sus Sufrimientos Todos Fueron Notables Símbolos De Verdades Espirituales Mis Hermanos Quizás No hay Ningún Otro Pasaje De Las Escrituras Que Interprete Con Más Precisión Lo Que Sucedió Ese Viernes En La Mañana Que La Profecía De Isaías 53 Escrita 700 Años Antes Del Nacimiento De Jesús Fue Despreciado Y Desechado De Los Hombres Varón De Dolores Y Experimentado En Aflicción Y Como Uno De Quien Los Hombres Esconden El Rostro Fue Despreciado Y No Lo Estimamos Ciertamente Él Llevó Nuestras Enfermedades Y Cargó Con Nuestros Dolores Con Todo Nosotros Le tuvimos Por Azotado Por Herido De Dios Y Afligido Más Él Fue Herido Por Nuestras Transgresiones Él Nos Nos Descarriamos Como Ovejas Nos Apartamos Cada Cual Por Su Camino Pero El Señor Hizo Que Cayera Sobre Él La Iniquidad De Todos Nosotros En Última Instancia No Fue Por La Voluntad De Pilato Ni Fue Por La Voluntad De Los Líderes Religiosos De Israel Que Cristo Sufrió Lo Que Sufrió El Señor Hizo Que Cayera Sobre Él La Iniquidad De Todos Nosotros Fue La Voluntad De Dios El Padre Y Por Supuesto Fue También La Voluntad De Dios El Hijo Él Vino Voluntariamente A Cargar Con Nuestra Culpa Y A Cargar Con Nuestra Vergüenza Era Necesario Que Cristo Sufriera Lo Inimaginable Y Que Fuera Avergonzado Lo Inimaginable Porque Eso Es Lo Que Tú Y Yo Merecemos Por Nuestros De hecho No Fue Por Casualidad Que Jesús Fue Coronado Con Una Corona De Espinas Eso No Fue Por Casualidad Dice En Génesis Capítulo 3 Versículo 18 Que Fue Como Producto De La Caída Del Hombre Que La Tierra Produjo Espinos Y Caldos Eso Fue Parte De La Maldición Que Vino Sobre La Tierra Por Causa De Nuestros Pecados Las Espinas Son Un Recordatorio De Que Nosotros Vivimos En Un Planeta Que Está Maldito Por Causa Del Pecado Del Hombre Y Fue Precisamente A Cargar Con Nuestra Maldición Que Cristo Vino Al Mundo Dice Pablo En Gálatas Capítulo 3 Que Cristo Nos Redimió De La Maldición De La Ley Habiéndose Hecho Maldición Por Nosotros Porque Escrito Está Maldito Todo El Que Cuelga De Un Madero Cristo Llevó Nuestra Maldición Con Todo Lo Que Eso Implica El Tuvo Que Ser Humillado Y Avergonzado Para Que Nosotros Pudiéramos Ser Recibidos En La Presencia De Dios El Tuvo Que Ser Desnudado Para Que Ahora Nosotros Podamos Ser Vestidos Con El Manto De Su Justicia Perfecta El Tuvo Que Ser Coronado Con Una Corona De Espinas Para Que Nosotros Podamos Recibir Delante De Dios Una Corona De Gloria Como Dice Frederick Lehigh En La Corona De Su Deidad Cristo Solo Podía Decir Al Ladrón Moribundo Que Seas Maldito Pero En La Corona De Espinas El Puede Decirle Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso En La Corona De Su Deidad El Solo Puede Decirle A Una Magdalena O A Un Publicano Apártate De Mi Pero En La Corona De Espinas Puede Decirle Ven Paz Tus Pecados Te Son Perdonados Jesús Se Identificó Plenamente Con Nosotros En Nuestra Pecaminosidad Para Que Nosotros Podamos Identificarnos Plenamente Con Él En Su Justicia Y Ustedes Conocen El Texto Al Que No Conoció Pecado Por Nosotros Por Causa De Nosotros A Favor De Nosotros Dios A Él Lo Hizo Pecado Para Que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En Él Pero Saben Que Mis Hermanos Aún Estando En Ese Estado De 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 Cristo Seguía Siendo Un Poderoso Salvador Y Eso Nos Lleva A Segunda Escena De Este Relato Que Hemos Titulado Un Encuentro Providencial Camino Al Calvario Una Parte Del Suplicio Al Que Los Romanos Sometían A Los Que Iban A Ser Crucificados Es Que Ellos Debían Cargar Su Cruz Hasta El Lugar De La Ejecución Un Unos Cargaban La Cruz Completa Otros Solamente La Parte Transversal Que En Madera Que Usualmente Pesaba Unas Cien Libras Pero Era Tal La Debilidad De Jesús Que Los Soldados Tuvieron Que Obligar A Un Hombre Llamado Simón Para Que La Llevara Por El Versículo 21 Y Obligaron A Uno Que Pasaba Y Que Venía Del Campo Simón De Sirene El Padre De Alejandro Y De Rufo A Que Llevara La Cruz De Jesús Jesús Había Sido Cruelmente Torturado Había Perdido Mucha Sangre Tenía Las Espaldas Completamente Laceradas Era Imposible Para Él Humanamente Hablando Cargar Con El Peso De La Cruz Así Que Los Soldados Escogen A Uno Entre La Multitud A Un Hombre Cualquiera Aparentemente Al Azar Y Obligarlo A Que Hiciera Ese Trabajo Pero Quiso La Providencia Divina Que Este Hombre Fuera Simón Los Tres Evangelios Sinópticos Mateo Marcos Y Lucas Nos Dice Que Simón Era De Sirene Es decir De La Costa Norte De África Donde Había Una Colonia Judía Bastante Numerosa Por Eso Algunos Comentaristas Opinan Que Simón De Sirene Era Un Hombre De Color Eso Es Algo Que No Sabemos Con Certeza Pero Marcos Es El Único Que Añade Un Detalle Fascinante Un Detalle Que No Aparece En Los Otros Evangelios Y Es Que Este Simón Era El Padre De Alejandro Y De Rufo Que Comentario Tan Extraño Verdad Describiendo Esta Escena De Tanta Vergüenza Y Humillación A Que Viene Esto Y Debemos Suponer Porque Él No Dice Nada Más Acerca De Estos Dos Individuos Debemos Suponer Que Eran Hombres Muy Conocidos Para Los Creyentes En Roma Recuerden Que Fueron Los Romanos Los Creyentes De Roma Los Que Recibieron Originalmente El Evangelio De Marcos Fue Para Ellos Originalmente Que Se Escribió Este Evangelio Y Marcos No Dice Nada Más Porque Él Sabía Que Alejandro Y Rufo Eran Bien Conocidos En La Iglesia En Roma De hecho Algunos Identifican A Este Rufo Con El Que Pablo Menciona En Sus Salutaciones Finales En La Carta A Los Romanos En Romanos Capítulo 16 Versículo 13 Le Dice Saluda A Rufo Y A Su Madre Que Es Como Mi Propia Madre Dice Pablo Mis Hermanos Dios Usó Este Encuentro Providencial Para Que El Evangelio Llegar Esa Familia Piensen En Esto Por Un Momento Simón Conoció A Jesús En Un Momento En Que Parecía Cualquier Cosa Menos Un Verdadero Rey Que Había Venido A Salvarnos Pero En La Sorprendente Y Misteriosa Providencia De Dios A Pesar De Haber Conocido A Jesús En Esas Circunstancias Al Menos Sabemos Que Dos De Sus Hijos Llegaron A Ser Creyentes Y Es Muy Probable Que Simón También Lo Fuera De hecho Cuando Leemos El Libro De Los Hechos Valga La Redundancia Tanto En El Capítulo 11 Versículo 20 Como En El Capítulo 13 Versículo 1 Nosotros Podemos Decir Con Bastante Certeza Que En Sirene Había Una Iglesia Madura Y Creciente A Tal Punto Que Uno De Los Líderes De La Iglesia En Antioquía Una De Las Iglesias Más Misioneras Del Nuevo Testamento Era Lucio De Sirene De Sirene ¿Cómo Sucedió Eso? Bueno Una Posibilidad Es Comenzara Con Este Encuentro Aparentemente Casual Entre Jesús Y Simón De Sirene Camino Al Calvario Mis Hermanos Amados Nuestro Dios Sigue Siendo Soberano Aún En Esos Momentos Cuando Tenemos La Impresión De Que Las Cosas Se Han Salido De Control Como Ese Viernes En La Mañana Cuando Los Soldados Decidieron Montar Este Espectáculo En Torno A La Persona De Jesús Sigue Siendo Un Poderoso Salvador Y Ahora Yo Me Pregunto Para Concluir Hermanos Que Aprendemos De Esta Historia Que Aprendemos De Esta Historia Cuando Digo Para Concluir No Quiero Decir Que Me Quedan Cinco Minutos Mis Hermanos Que Aprendemos De Esta Historia Como Debemos Reaccionar Al Exponernos A Un Relato Como Este De Los Evangelios De Lo Que Sucedió En Ese Momento Previo A La Crucifixión De Nuestro Señor Jesucristo Como Deberíamos Nosotros Reaccionar Bueno En Primer Lugar Y Como Decía Hace Un Momento Esta Porción De Las Escrituras No Debe Movernos A Sentir Pena Por Jesús Sino Más Bien A Adorarle Con Reverencia Y Gratitud Por Su Determinación A Soportar Con Paciencia Esta Vergonzosa Humillación Por Amor Al Padre Y Por Amor A Los Suyos Deberíamos Adorar A Jesús No Tenerle Pena Comentando Comentando Acerca De Este Incidente Matthew Henry Hace Referencia A La Paciencia Invencible De Jesús La Paciencia Invencible De Jesús Saben Que Mis Amados Hermanos Jesús Muy Fácilmente Pudo Haber Impedido Que Los Soldados Hicieran Lo Que Hicieron Con Él Pero No Lo Hizo No Lo Impidió Ustedes Recuerdan En Juan Capítulo 18 Un pasaje Previo A Este Tiempo De Humillación Cuando Fueron A Arrestar A Jesús Y Preguntaron Quien Era Jesús De Los Que Estaban Allí Y Cristo Se Adelantó Y Dijo Yo Soy Dice Que Todos Cayeron A Tierra Solamente Por La Pronunciación Del Nombre De Dios Y Cuando El Apóstol Pedro Le Dijo Al Señor Señor Heriremos De esa Espada Tú No Sabes Que Yo Puedo Pedirle Al Padre Y Él Mandaría Doce Legiones De Ángeles Para Que Me Defiendan Él Pudo Haber Impedido Que Los Soldados Romanos Montaran Esta Comedia Pero No Lo Hizo Jesús Soportó Con Paciencia Que Se Burlaran De Él Jesús Soportó Que Lo Azotaran Cruelmente Soportó Que Lo Coronaran De Espinas Que Le Afetadas Sabes Porque No Fue Por Debilidad De Carácter Fue Por Una Poderosa Determinación A Asumir Nuestra Culpa Y Nuestra Vergüenza Una Poderosa Determinación Así Que Antes Que Sentir Pena Por Jesús Más Bien Deberíamos Postrarnos En Asombro Y Admiración Al Ver Tal Despliegue De Su Gloria Manifestada En Esa Paciencia Invencible De Nuestro Bendito Señor Y Salvador Dice El Autor De La Carta A Los Hebreos En Hebreos Capítulo 12 Que Fue Por El Gozo Puesto Delante De Él Que Cristo Soportó La Cruz Menospreciando La Vergüenza Oyeron Eso Hebreos 12 2 Por El Gozo Puesto Delante De Él Cristo Sufrió La Cruz Soportó La Cruz Menospreciando La Vergüenza El Gozo De Saber Que Estaba Haciendo La Voluntad Del Padre El Gozo De Saber Que Sus Padecimientos No Serían En Vano Isaías 53 Debido A La Angustia De Su Alma Él Lo Verá Y Quedará Satisfecho Por Su Conocimiento El Justo Mi Siervo Justificará A Muchos Y Cargará Las Iniquidades De Ellos Hombres Mujeres Y Niños De Todo Pueblo Lengua Tribu Y Nación Hasta Dominicanos Por El Gozo Puesto Delante De Él Ese Viernes En La Mañana Cristo Menospreció La Vergüenza Cristo Menospreció La Vergüenza Por Amor A Ti Y A Mí En Otras Palabras Nuestra Salvación Nuestra Salvación La Tuya La Mía Era Tan Preciosa Para Jesús Era Tan Preciosa Que al Ponerle En Una Balanza Con Sus Padecimientos Él No Titubeó En Enfrentar Toda Esa Avalancha De Odio Y De Crueldad No No Sientas Pena Por Jesús Póstrate Más Bien En Profunda Reverencia Y Gratitud Por Lo Que Estuvo Dispuesto A Soportar Para Salvarnos No Es Extrañar Como Pablo Dice El Amor De Cristo Nos Constriñe El Amor De Cristo Nos Constriñe Pensando Esto Que Si Uno Murió Por Todos Luego Todos Murieron Y Por Todos Murió Para Que Los Que Viven Ya No Vivan Para Si Tú Dices Ser Cristiano Cristo Murió Por Ti Para Que Todos Vivas Para Ti Si No Por Favor No Digas Que Tú Eres Cristiano Cristo Murió Por Ti Para Que Tú No Sigas Viviendo Para Ti Ese Es El Fruto De La Obra De Cristo En La Cruz Del Calvario Él Murió Para Librarnos De La Maldición De Ser Esclavos De Nuestro Propio Yo Por Todos Murió Para Que Los Que Viven Ya No Vivan Para Si Pero Este Relato Nos Enseña También Cómo Debemos Esperar En Dios En Medio De La Vergüenza Y La Humillación Este Pasaje Nos Enseña Cómo Debemos Esperar En Dios En Medio De La Vergüenza Y La Humillación Esa es la aplicación Que El Apóstol Pedro Nos Presenta En Su Primera Carta Pensando En Un Pasaje Como Este Que Acabamos De Leer Y De Estudiar Dice El Apóstol Pedro En El Capítulo Dos De Su Carta Pues Qué Mérito Hay Si Cuando Pecáis Y Sois Tratados Con Severidad Lo Soportáis Con Paciencia Hay Algún Mérito En Eso No Pero Si Cuando Hacéis Lo Bueno Sufrís Por ello Y Lo Soportáis Con Paciencia Oye Bien Así Tú Haces Lo Bueno Y Aún Así Tienes Problemas Tú Haciendo Lo Bueno Te Acarreas Maldición De Aquellos Que Probablemente Son Beneficiados Por Tu Bondad Que Debes Hacer Dice Cuando Lo Soportas Con Paciencia Esto Haya Gracia Delante De Dios Y Ahora Escucha Ahora Escucha Cristiano Cristiano Nacido De Nuevo Regenerado Por La Gracia Cristiano Escucha Porque Para Este Propósito Habéis Sido Llamados O sea Tú Fuiste Llamado Para Salvación Y Fuiste Llamado A Sufrir Injustamente Para Eso Fuiste Llamados Pues También Cristo Sufrió Por Vosotros Dejándose Ejemplo Para Que Sigáis Sus Pisadas El Cual No Cometió Pecado Ni Engaño Alguno Se Cuando Padecía No Amenazaba Sino Que Encomendaba Se Encomendaba Aquel Que Juzga Con Justicia ¿Saben Lo que Estaba En la Mente De Cristo En Ese Momento En El Pretorio Mientras Sufría La Humillación De Los Soldados Bueno Ya dijimos En Hebreos 12 Que Él Te Tenía En Mente A Ti Y A Mí Si Somos Creyentes Por El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Pero Cristo Sabía También Que Esa Humillación Era Temporal Cristo Sabía En Ese Momento Que Esa Humillación No Era Otra Cosa Que El Preámbulo De Su Propia Exaltación Porque Ya Dios Lo Había Anunciado A Través Del Profeta Isaías Hermanos Escuchen Con Atención Este Pasaje De Isaías 50 El Señor Dios Me Ha Abierto El Oído Los Judíos Le Abrían El Oído A Los Esclavos Y Jesús Está Diciendo Aquí Proféticamente Yo Voy A Venir Al Mundo Como Un Siervo Como El Siervo Sufriente De Jehová Voluntariamente Voy a someterme Como Un Siervo Y No Fui Desobediente Ni Me Volví Atrás Aún Sabiendo De Antemano Lo Que Iba A Costarme El Ser Obediente Al Padre Celestial Di Mis Espaldas A Los Que Merían Yo Di Mis Espaldas A Los Que Merían Y Mis Mejillas A Los Que Me Arrancaban La Barba No Escondí Mi Rostro De Injurias Ni Desputos Y Si Para Alguien Esta Palabra Es Extraña El Esputo Es La Flema Que Sale Cuando Tú Tienes Catarro Yo No Escondí Mi Rostro De Injurias Y Desputos Saben Por qué El Señor Dios Me Ayuda Por eso No Soy Humillado Por eso Como Pedernal He Puesto Mi Rostro Y Sé Que No Seré Avergonzado Cristo Fue Humillado En el Pretorio Y Luego Más Humillado Aún En el Calvario Pero Tres Días Más Tarde Dios El Padre Hizo Una Potente Declaración Al levantarlo De los Muertos Como Como Dice Pablo En Romanos Capítulo 1 Versículo 4 Él Fue Declarado Hijo De Dios Con Poder En La Resurrección Él Encomendó Su Causa A Dios Sabiendo Mi Amado Hermano Que Él No Sería Avergonzado Y Pedro Dice En Su Primera Carta Sigan Ese Ejemplo Sigan Ese Ejemplo Es Exactamente Lo Mismo Que Nosotros Vemos En Filipeses Capítulo 2 Allá Pues En Vosotros Este Sentir Esta Forma De Pensar Que Hubo También En Cristo Jesús El Cual Siendo Igual A Dios No Estimó Como Cosa Que Aferrarse El Ser Igual A Dios Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Y Haciéndose Semejante A Los Hombres Se Hizo Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Cristo Se Humilló Se Humilló Se Humilló Se Humilló Y Pablo Dice Hagan Exactamente Eso Mismo Así Que Mi Hermano La Próxima Vez Que Tú Te Encuentres A Ti Mismo Pensando Que Hay Alguna Humillación Que Tú No Puedas Ni Tengas Que Soportar Mira Cristo En El Pretorio Mira Cristo En El Calvario Mira Al Hijo De Dios Al Sublime Hijo De Dios Soportando Las Injurias Con Paciencia Y Luego Pregúntate Quienes Somos Nosotros Sin La Gracia De Dios Yo No Quiero Ser Ofensivo En Esta Mañana Pero Quiero Ser Claro Lo Que Estoy Preguntando Te Es Quien Te Crees Tú Que Eres De Verdad Mira Al Hijo De Dios Mira Al Hijo De Dios Escupido Ensangrentado Lacerado Quien Te Crees Tú Que Eres De Verdad Tú No Puedes Soportar Ser Humillado De Verdad Tú No Puedes Soportar Ser Avergonzado Si al dueño De la casa Le llamaron Belsebú Cuanto Más A los Hijos Al dueño De la casa Le llamaron Belsebú A Cristo Le llamaron Hijo De Fornicación Y eso Y eso Fue Antes De Humillación El Humillado Todo El Tiempo De Verdad Mi Hermano Y Dios Sabe Que Te lo Pregunto Con un Corazón Pastoral En La Mano Quien Te Crees Tú Que Eres Quien Me Creo Yo Que soy Una de Creemos Que Estamos En Un Pedestal Es Como Dice Martin Loy Jones El Que Tenga El Piso No Tiene Miedo De Caerse Donde Te Estás Colocando Tú Encima Del Pedestal O Debajo Del Pedestal Eres Capaz De Decirle A Dios Señor Yo Sé Que Soy Un Gusano Del Polvo Pero No Quieres Que Nadie Te Trate Como Un Gusano Porque A Cristo Lo Trataron Como Gusano Y Él Era Nada Más Y Nada Menos Que La Segunda Persona De La Trinidad Encarnada En Tercer Lugar Este Relato Es Una Poderosa Motivación En Nuestra Lucha Contra El Pecado Este Pasaje Es Una Poderosa Motivación En Nuestra Lucha Contra El Pecado Mis Hermanos Déjenme Decir Esto Bien Claro Si Bien Es Cierto Que Cristo Nos Libro De Ser Avergonzados Cuando Nosotros Tengamos Que Comparecer Ante El Tribunal De Dios Eso No Quiere Decir Que Él Vino Al Mundo Y Murió En Una Cruz Para Que Nosotros Ya Nos Sintamos Vergüenza Por Nuestro Pecado Hay Un Pasaje En Jeremías Donde El Profeta Dice Del Pueblo Ellos Ni Siquiera Saben Tener Vergüenza Y Para Serles Honesto A veces Veo Fotos Que Algunos Cristianos Publican En Facebook O En Instagram Y Me Pregunto De Verdad Ellos Saben Tener Vergüenza Cristo Nos Libro Para Que Nos Seamos Avergonzados En El Tribunal De Dios Pero Hermanos No No Malentiendan Esto Él No Murió Para Que Nosotros Podamos Pecar Y No Sentir Vergüenza Mira Mi Hermano Cuando Estés En Medio De La Lucha Con Esos Pecados Que Te Parecen Tan Seductores Con Esos Pecados Que Te Atraen Profundamente Recuerda Que Fue Por Esos Mismos Pecados Que Cristo Tuvo Que Pasar Por Esa Vergonzosa Humillación Y Luego Padecer En La Cruz El Completo Desamparo Del Padre Por Esos Mismos Pecados Deleitarnos En Nuestros Placeres Pecaminosos Y no Sentir Vergüenza Y no Venir Rápidamente A Cristo En Arrepentimiento Y Fe Y no Cortar De Raíz Con Esos Pecados Es Es Como Unirnos A La Turba De Soldados Y Volver A Escupir A Cristo En La Cara Otra Vez Porque Cada Gramo De Saliva Que Corrió Por El Rostro De Jesús Fue Por Causa De Tus Pecados Fue Por Causa De Mis Pecados Cada Gramo De Saliva Que Tuvo Que Soportar Fue Por Nuestros Pecados Oh Mis Hermanos De Verdad Debemos Orar Que El Señor Nos Ayude A Ver Nuestros Pecados A La Luz De Los Sufrimientos De Nuestro Salvador Para Que En Vez De Coquetear Con Ellos Tomemos La Determinación De Darle Muerte A Nuestros Pecados En Dependencia Del Espíritu De Dios Aún Aquellos Pecados Que No Son Tan Queridos Y Finalmente Si tú Estás Aquí Sin Cristo En Esta Mañana Mi Amigo Mírate En El Espejo De Los Líderes Religiosos De Israel Mírate En El Espejo De Los Soldados Romanos Para Que Puedas Percibir Tu Necesidad De Salvación Nosotros Podemos Ver A Los Judíos O A Los Soldados Romanos Y Pensar Que No Seríamos Capaces De Hacer Eso Con Jesús De Haber Estado Allí Ese Viernes En La Mañana Pero Sabes Que Mi amigo Si bien Es Cierto Que No Todo El Mundo Manifiesta Su Pecaminosidad De La Misma Manera Lo Cierto Es Que Todos Nosotros Nacemos En 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 Dios Eso Significa En La Práctica Que Nosotros No Queremos Someternos A La Autoridad De Dios Nosotros No Queremos Depender De Dios No Queremos Mostrar Nuestra Dependencia De Dios Porque No Queremos Que Él Se Lleve La Gloria Somos Enemigos De Dios Sabes Que Mi amigo Dios Es Nuestro Rival Hasta Que Nos Convertimos Al Señor Él Es Un Dios Rival Yo No Quiero Su Gloria Yo No Quiero Que Su Voluntad Sea Hecha En El Cielo Y En La Tierra Yo Quiero Que Se Haga Mi Voluntad Esa Esa Acusación De Pablo En Romanos 1 Contra La Raza Humana Dice Que Los Hombres Viendo La Evidencia No Quieren Llegar A La Conclusión De Que Existe Dios Para No Tener Que Adorarle Ni Darle Gracias Yo No Quiero Depender De Ese Dios Yo No Quiero Que Él Se Lleve La Gloria Dios Es Nuestro Rival Hasta Que Venimos A Cristo En Arrepentimiento Y Fe Ahora Mi Amigo No Olvides No Olvides Mi Amigo Que Esa Humillación De Cristo Fue Temporal Esa Humillación Fue El Paso Previo De Su Exaltación Dice La Escritura Que Por Causa A Esa Disposición A Humillarse Hasta Lo Sumo Dios También Lo Exaltó Hasta Lo Sumo Y Le Confirió El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Para Que Al Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla De Los Que Están En Los Cielos Y De 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 La Tierra Y Toda Lengua Confiese Que Jesucristo Es El Señor Vez Más Esas Bocas Que Escupieron A Jesús En El Rostro Algún Día Serán Obligadas A Confesar Que Jesucristo Ciertamente Es El Rey Del Universo Pero Ya No Habrá Oportunidad De Arrepentirse Mi Amigo Ven A Cristo Ahora Ven A Cristo Ahora Porque Todavía Estás A Tiempo De Someterte Voluntariamente A Él De Someterte Con Gozo Al Rey Jesús Para El Perdón De Todos Tus Pecados Para Disfrutar Gratuitamente Por Gracia Del Don De La Vida Eterna Mi Amigo Dios Te Está Brindando Hoy Esta Oportunidad De Pasarte De Bando Mañana Puede Ser Muy Tarde Hoy Es El Día Aceptable No Sigas Escupiendo A Jesús En El Rostro Porque No Reconocer A Cristo Como Rey No Postrarse Delante De Él Es 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 Despreciar A Jesús Mi Amigo No Sigas Escupiendo A Jesús En El Rostro Ven A Cristo Hoy Humillate Reconócele Como Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Recibirás La Bendición Del Perdón De Todos Tus Pecados Y Del Don De La Vida Eterna Ven A Cristo Mi Amigo Y Ven Ahora Amigo Do Ve T T T T T ¡Gracias!